Ché, ¿y si nos disfrazamos de califa y nos vamos a comer de garrón a la embajada de Arabia? No, chico, yo tengo una idea mejor. ¿Por qué nos vamos a la puerta del hotel donde para Ricky Martin y le vendemos a la fans todas estas fotos que yo estoy recortando de los diarios, mirá? ¿Cómo se ve que ustedes están verdes para el curro? A ver, maestro, ¿qué se le ocurrió esta vez? Hay que volver al viejo y conocido truco, el cuento del tío. Pero, acá a la esquina hay un buzón que... Vení, vení, panchito, vení. Pero, panchito, desde ahora va a ser tu casa nueva, vas a ver. Acá está el Felipe, el Amanda y el Pepe. No le des mucha bolilla, no le hagas caso porque ellos... Los tres juntos son mucho menos inteligentes que vos. Mirá qué lindo el perrito, ¿viste? ¿Con quién está hablando, abuela? Con el panchito, pobrecito, vos sabés que... Está temblando todavía, lo encontré temblando. Sí, todo estaba en la plaza. Se parecía al Pepe cuando viene el borracho de casa que no sabe dónde está. ¿Qué dices, abuela? No venda, ¿eh? Deme ese perro, ¿ves? Demelo. Mirá qué lindo que... ¿Viste qué chiquitito? ¿Viste Felipe, el perrito? ¡Mira! El perrito. Eh, mamá, déjame tranquilo. ¿Cómo vas a traer un perrito acá? Que estamos en una situación terrible. No podemos alimentar una boca más. Mamá, ¿quién me viene a hablar del perrito? Que vos no tenés corazón, sabés. A vos nunca te gustaron los perros. Cuando eras chiquito, cuando daban rintintín en la tele, vos cambiabas de canal. ¡Sácame, sácame el perro ese de acá! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mamá, no! ¡Fuera! Alimentar una boca más, bien. Pobrecito, es el perro del diario, Felipe, por favor. ¡Mamá! Ya sé que se parece al perrito de la historieta del diario, mamá, pero no lo podemos tener acá en casa. Fue lástima, pobrecito. Y bueno, por lo menos me quedó la foto. ¿Sabés qué voy a hacer? La había guardado el recuerdo. La voy a poner en un marguito. Abuela, ¿de qué foto está hablando? La foto, la de esta, la del diario. ¿Ves? Mirá. Sí, sí. ¡Felipe! Me parece que te mandaste una macana, ¿eh? ¿Por qué? Escucha, gratificaré la devolución de mi perro Panchito con una recompensa de 5.000 dólares, ese perro. ¿Sí? ¡Mirá, me muero! ¡Me muero, Panchito! ¡Ay, Dios mío! ¡Vame a romper la foto! ¡Panchito, Panchito! ¡Panchito! 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 ¡Panchito!